Hola, soy Pablo Gutiérrez Solís, estamos aquí en Zuera, en la última prueba del campeonato. Nos fue bastante bien todo el fin de semana, a pesar de que hicimos campeones de España. Y bueno, les doy las gracias a mi equipo y a todos los patrocinadores, y a Tuno Stren por las cosas que me está haciendo, y gracias. Gracias.